30 minutos sobre las 9 de la mañana y llegamos a esa parte del magazine en la que vamos a hablar de nuevo del Teix Fuerteventura con dos ponentes que ya están en la isla desde ayer, que me consta que disfrutaron de una cena en el parador de Fuerteventura, en el parador recién remodelado y que pueden incluso decirnos porque son una de esas privilegiadas que han podido ya pisar las habitaciones recién rehabilitadas. Belén Parra con nosotros, muy buenos días. Buenos días. Y Erika Sofía, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vosotras estáis dentro del programa que se inaugura hoy a partir de las 4 de la tarde, concretamente Erika, en tu caso, pues una vez que concluya esa jornada inaugural a cargo de las instituciones, empieza tu ponencia, Marketing Gastronómico. ¿De qué va esto? Bueno, la verdad que no vamos a desvelar mucho para que la gente se anime a venir, pero en resumen, son todas las personas que quieren aprender a tener un negocio que venda más, saber esos truquitos, esos tips, cómo comunicar, ¿no? Por ejemplo, ayer comentábamos que en la isla hay un producto maravilloso, o sea, realmente, de hecho lo comentábamos ayer con Belén, muy, muy sabroso, pero luego tal vez la gente no sabe cómo comunicar, cómo llegar a ser turista, cómo llegar al del barco, cómo atraer a más personas al restaurante. Así que más o menos, más o menos, por ahí va a ir la charla. Tú te estás, hemos hecho un pequeño seguimiento y estás en muchos países, a nivel internacional, ofreciendo este tipo de charlas. ¿Hay una necesidad, una demanda del sector? La verdad que es algo que yo me he asombrado cuando empecé con todo esto del Marketing Gastronómico, que es un tema que realmente me apasiona. Me di cuenta que los problemas o las necesidades que se ven, por ejemplo, en España, son exactamente las mismas de China, por ejemplo, las de Chile, las de Estados Unidos. O sea, es una necesidad global. O sea, porque comer comemos todos, restaurantes hay millones por todos lados. Pero no me preguntes por qué, no se ha profesionalizado el sector y es muy difícil que los dueños de restaurante hagan algo más que hacer la comida rica. Entonces, realmente, se necesita por todos lados. Gracias a Dios, ¿no? A mí me viene muy bien, muy bien que sea la necesidad tan grande. Bueno, y ahí es donde entra la otra parte, que sería Belén Parra. Belén, tú vas a hablar precisamente de, al hilo de esa ponencia de Erika, de cómo aumentar las ventas de su restaurante, apoyándose en el Marketing Gastronómico. Pues en tu caso, tú vas a formar parte de una mesa donde se habla de ese comportamiento, ese saber y estar en las redes sociales, en las nuevas tecnologías. ¿Qué está pasando con las nuevas tecnologías? Pues que, precisamente, suponen un escaparate más al mero restaurante, de cara a los cocineros, digo, pastelería, en caso también de los pasteleros, en el que considero que hay que estar. O sea, en el momento, sobre todo, que tienes también un negocio, lo que decía Erika, que hay mucha necesidad y hay que saber cómo atraer a los clientes y a los potenciales comensales, entiendo que las redes sociales, precisamente, son una buena herramienta para atraer, para también captar clientes y fidelizar, que también es lo más difícil. Y en este punto, Belén, y aquí abro un poco la mesa, quizás se ha denostado la figura del Community Manager. No, esto lo puedo hacer yo, yo soy el dueño del restaurante y yo también puedo llevar el Facebook. Y a veces, pues, se cae en cuestiones personales, familiares, que esto no le debería de interesar al cliente, ¿no? Bueno, eso es un poco también lo que intentaré reflejar, también como, ¿no?, sin querer tampoco avanzar mucho, pero podrá aportar también, bueno, el testimonio carísimo, porque los tendré, bueno, podrán... ¿Quieres ejemplos? ...arquitectar, correcto, su opinión de, precisamente, cocineros y también empresarios hosteleros, bueno, que nos explicarán cómo gestiona, precisamente, ¿no?, su presencia digital, ¿no? O sea, todos consideran, creo que es importante estar, por eso ya lo damos, vamos a darlo por hecho, o sea, que consideramos que hay que estar. Entonces, cómo vehicular, ¿no?, los mensajes que se emiten, qué se emite, qué quieres transmitir, con qué formas, que es lo que comentabas ahora, ¿no?, que a veces cómo no caer... Bueno, también transmitir credibilidad también, ¿no?, que se vea que el que, igual que el que explica o que el que habla o que el que difunde es realmente el cocinero o, bueno, o de qué canales o formas hay para poder divulgarlo. ¿Estáis de acuerdo con esta polémica que ha habido? Bueno, polémica, siempre hay un debate en torno a TripAdvisor. ¿Cuáles son los criterios para elegir al mejor restaurante? Y si eso luego es una realidad. Y si coinciden ese tipo de plataformas sin intermediarios, sin filtros, donde a veces hay mucha mala fe y donde los chefs están diciendo, bueno, es que esto no cuadra mucho. Ser muy popular en TripAdvisor no significa ser un buen restaurante o tener una buena reputación. La verdad que el tema de TripAdvisor es un tema que hace pupa, ¿no? O sea, tal lo has descrito perfectamente, el empresario escucha hablar de TripAdvisor y se pone como un gato, dice, no, 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 esto ya yo dudo, esto no es realidad. Yo creo que hay mucho sentido común, mucho sentido común y es muy subjetivo también. Porque, por ejemplo, lo que para ti puede ser un restaurante espectacular para ir con amigos a celebrar un cumpleaños, para mí no. O para ella, pues, o sea, somos las tres, tal vez hasta la misma edad, y las tres queremos ir así totalmente diferentes por distintas circunstancias. Entonces, imagínate, poner de acuerdo a millones de personas en qué es lo que es un mejor restaurante. Entonces, yo creo que sí que es una buena guía para justamente guiarse, como su palabra lo dice, guiarse. Pero tú realmente decir, mi viaje lo voy a armar 100% en esto y si me equivoco se me va a ir la vida, pues yo creo que tampoco hay que tomárselo tan así. Pero yo creo que es un tema que tiene muchas, muchas aristas. O sea, hay, por supuesto, críticas que son falsas y está tarde de contar un caso práctico de eso y se van a quedar las personas bastante asombradas con lo que voy a contar. Hay cosas que son 100% verdad. Yo, por ejemplo, hago críticas. Viajo mucho y, de hecho, yo lo tomo como una herramienta para ayudar a otros viajeros. O sea, yo me lo tomo así. Bueno, hay muchos, de hecho, hay muchos establecimientos que te lo piden, te lo solicitan, ¿no? Nada más entrar, ¿verdad? Bueno, no, incluso salirte, ¿no? Es decir, por favor, bueno, podrás reflejar un poco tu experiencia, ¿no? Pero eso no lo veo mal. No, no, por eso está bien que lo hiciste que esto va un poco en contraposición, ¿no? Porque siempre dicen que, bueno, que todo es mentira, que tal. Hay de todo. Exacto, como ya dice, todo tiene su cara, ¿no? Su cara A y su cara B. Sí. Te ayuda un poco a despejar, ¿no? Se trata, sobre todo ahora que viajamos siguiendo tantas referencias digitales. Claro, pero yo creo que más o menos la gente no se equivoca. O sea, no se equivoca. Por ejemplo, en Madrid, bueno, está The Stage. No sé, hay restaurantes que son obviamente espectaculares. Sí. Pero sí hace unos años, en Alicante, ¿sabes lo que estaba número uno? Una heladería. Ajá. Y, de hecho, la presidenta de la Asociación de Hosteleros que estuvo el otro día en Masterchef, San Román, me decía, pero ¿cómo se ha enfadado? ¿Cómo puede ser que yo, teniendo todos estos restaurantes y otros empresarios muy prestigiosos, teniendo restaurantes de primera categoría, entonces, pero yo fui a comer los helados esos y estaban realmente espectaculares, realmente buenísimos. Entonces, creo que son pistas. Al final no lo tenemos tan en serio, no seamos tan dramáticos porque la gente dice, no, me insultaron. Ahora sale, por ejemplo, a hacer el periódico empresario, insulta, cliente, cliente. Ya. Que es un poco más ensalada. Relajémonos un poquito, que tampoco es para tanto. Bueno, Fuerteventura, el número uno, hasta hace unas semanas, era un pub irlandés. Imagínate. O sea, que quizá, bueno, pues eso también te da pistas de quiénes son las personas que están participando, no tanto es que sea el mejor, es que son las que están participando. Es correcto. Es que yo creo que aquí también interviene mucho el tipo de cliente. Exacto. ¿Sabes? Un sitio que también tienes mucho turismo, ¿no? Seguramente gente también más de fuera. O sea, también hay, es verdad que hay muchos más países que interactúan más, que participan más seguramente de esta plataforma que no, ¿no? Quizás en España, sobre todo en determinados lugares. Pero, bueno, por eso es lo que también, ¿no? Decía Erika, o sea, un poco también el criterio de cada uno. Claro. Dentro de lo que tú ves, saber también, bueno, hasta dónde me creo o no me creo, o yo tengo que reconocer que dos experiencias que intenté, bueno, corroborar o seguir, digo, bueno, voy a, a mí no me convencieron. No te convencieron. Pero una cosa pienso que es la crítica sin criterio, digamos. O sea, que tú dices, pero esto no está tan rico como decían, que oye, pero eso es válido, eso podría decir. Pero otra cosa es la crítica falsa, que eso es lo que realmente le molesta al empresario. Entonces, pues, tiene que ser un tema súper, súper amplio. Cuando hay una especie de lobby, ¿no? De tu competencia implacable, exactamente. Bueno, luego hay gente, a mí me consta, luego hay gente desde hoteles a restaurantes que tiene una persona encargada exclusivamente para revisar TripAdvisor cada día. Claro. Por la mañana, a primera hora, leerse todo, bueno, primero verse comentarios o no, leerlos y, bueno, intentar consensuar una respuesta, exacto. ¿Vale? Eso está bien. Por eso os decía, si ha habido un cambio en este punto, hasta ahora se cuidaba muchísimo el producto y se sigue cuidando y que la cocina esté rica y que el salón esté limpio y que el servicio sea fantástico, pero ahora ya trasciende fuera del restaurante. Entonces, esa figura que hasta ahora no se le daba valor, vosotras que viajáis mucho y estáis en contacto directo con el sector turístico, con el sector hostelero, veis que ya se le está dando importancia a añadir al equipo, aparte de los pinches, los freganchines y tal, también tengo mi periodista o mi community manager que se ocupa de mi imagen y esto es algo que tengo que cuidar. Yo creo que sí. ¿Sí? Mira, yo por ejemplo ahora en dos semanitas o así abrimos un restaurante en Alicante, estoy asesorando un grupo de restaurantes y viene justo tu pregunta perfecta, porque una de las obsesiones del dueño es la parte de las redes sociales. Claro. Él tiene unos 37 años, o sea que está totalmente en la onda de Instagram y todo esto y estamos buscando, fíjate, no solo un community manager, sino que el personal sean asiduos a las redes sociales, o sea, mira cómo ya esto se va ampliando. Para que se reproduzca. Para que ellos mismos sean fanáticos de lo que estamos haciendo, aparte de que los platos van a ser muy monos, muy rollo Instagram, o sea que queremos gente joven, o sea que todo sea un pack, o sea que no sea platos para gente joven y camareros más mayores o viceversa y que ellos mismos luego se entusiasmen, saquen fotos, o sea que dentro del equipo vamos a tener también gente que va a mover las redes. Ese es el perfil que estamos buscando. Exactamente, este es el perfil. Este es el futuro. ¿Qué papel ha jugado Instagram en la gastronomía? Yo creo que justo también lo comentábamos con Erick ayer, yo creo que hoy en día es la red, por así decirlo, por mayúscula, es la que ha sabido mejor adaptarse y dar respuesta también a este sector, quiero decirte que se puede aplicar también al de la moda, a otros, a tantos otros, pero yo creo que en el de la gastronomía sobre todo, bueno, la fuerza que tiene también una imagen es vital. Luego también la incorporación de vídeos con las stories, bueno, se hace, al final creas una interactividad que yo creo que de cara también al cliente y al que te sigue, o sea, también para crear, no para conseguir también eso, una fidelidad, una clientela, considero que es muy positivo. De hecho, bueno, mañana veremos ejemplos, ¿no?, de gente con más, menos seguidores, pero bueno, de cómo lo vehiculan y bueno, yo creo que la importancia que tiene. Un restaurante que ya, pues como el caso que ponías de un restaurante que empiezan a hacer ahora o un restaurante ya con trayectoria, da igual, ¿qué claves, qué herramientas tendría que tener? ¿Tendría que tener Facebook? ¿Tendría que tener Twitter? ¿Tiene que tener web? ¿Tiene que tener Instagram? Bueno, la verdad que para mí también es una muy buena pregunta porque a veces las personas cuando hablamos de marketing online, aunque yo ya ni separaría, sinceramente, yo creo que el marketing es un uno. Imagínate que un camarero están buscando con un perfil fotógrafo, o sea, que yo pienso que ya no se separa, pero bueno, si tuviéramos que separar para hablar. Camareros con perfil fotógrafo. Que te quiero decir que sea gente que tenga ya esa sensibilidad. Estética. Claro, pero si no es tan difícil, además los vamos a formar, o sea, que vamos a llegar ahí. Eso fue la idea de que estamos hablando. Sí, de marketing online. Vale, perdón, del marketing online, del marketing offline, que mucha gente piensa que el marketing online es justamente lo que tú has dicho. Vamos a abrir un Facebook, que más o menos creo que sé lo que tengo que hacer porque vi la competencia o vi en un programa cómo se tiene que hacer, pero es que el marketing online, y no es para asustar a nadie, pero empezamos con una web, bajo mi punto de vista es fundamental, porque la web es donde realmente está tu carta, o sea, todo ordenadito, digamos, porque las redes sociales a la larga hay como un timeline, que igual colocaste tu carta hace tres meses, luego una fiesta hace dos meses, y entonces como que está todo desperdigado. En la web tienes las cinco cositas que tienes que tener, reserva, teléfono, cartas, fotos, precios, no sé qué, un blog para ir contando tal vez las anécdotas del chef, algún storytelling de proveedores, eventos importantes, además te posicionas súper, súper bien, y mail marketing, tener una base de datos potente que, bueno, ya la estrategia la podemos contar luego más tarde para no saturar a las personas que nos están viendo con tanta información, y mail marketing es la herramienta hoy por hoy más potente de marketing. Estamos hablando del correo electrónico de todos tus clientes, o del mayor número de clientes. Claro, por ejemplo, no sé, haz un... La newsletter, ¿no?, por ejemplo, también es muy importante. La newsletter, ¿vale?, pero que aporte valor, súper importante, porque muchos empresarios, y estamos hablando de todo tipo, o sea, no quiero atacar al sector ni mucho menos, porque de hecho no lo hacen prácticamente, no hay email marketing, saturan a las personas con correos, con correos. Por ejemplo, a veces, ¿no se te ha pasado que te compras una ropa, no sé, en una tienda china de estas súper conocidas, o en Amazon, te compras un producto, y de repente ya todos los días tienes emails, al final tienes que dar de baja. Sí. Porque es una saturación. Bueno, entonces, tendrías que aportar valor, recetas, cómo montar la mesa en Navidad, hacer cosas como que la gente diga, ay, qué entretenido este restaurante, lo voy a seguir, y además, oye, de repente hay una oferta. Oye, mira, hay un menú de gustación nuevo para celebrar el Día de los Enamorados, ¿no? Bueno, poder contar también ese backstage. Claro. Que a veces no conocemos como clientes, es decir, ¿no? ¿Quién hay detrás también de esa cocina? Conocer a los personajes. Personalizar, acercar, humanizar. Claro, los proveedores, ¿no? Los productores de quién, ¿no? Con quién confías, quién te lo trae, tal, quién es, quién hay detrás de estos guisantes, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Esto es la gente, bueno, creo que para eso, tanto, ¿no? El blog como el news. Eso te posiciona súper bien, sí, sí. Me dais el pie necesario para recordar que van a estar 13 productores de Fuerteventura en el Taste, que van a hacer un esfuerzo extremo, porque estamos hablando de personas que vienen, pues, de entornos rurales, que van a desplazar, pues, sus productos hasta allí y que van a estar desde mañana viernes a la una y media de la tarde hasta el domingo, sin tregua, hasta las tres, cuatro de la tarde. Con lo cual, ahí es una buena oportunidad no solamente para adquirir productos. Que muy interesante también para nosotras, ¿eh? Para vosotras, claro que sí. Conocerlos de cerca y probarlo. Y conocer las historias que hay detrás de cada persona y esa apuesta. Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que se va a cocer a fuego, o sancochar, como se dice en Fuerteventura, a fuego lento, a partir de esta tarde, a las cuatro de la tarde. Una jornada que empieza con Erika Sofía Silva, que continúa con Tengo una pregunta para usted, en la que dos chefs van a jugar a ese pimponeo con ella de preguntas. Como ahora, algo parecido. Como ahora. Yo creo que luego se abrirá, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser así. A todos, claro que sí. Luego, pues, ese show cooking a cuatro manos con Epifani Pietro y con Pepe Soya, que ya nos hablaban de la importancia de ese producto, esos siete platos que van a cocinar mientras nosotros estamos sentados en el palacio. Y luego, pues, esa jornada dedicada a la innovación coctelera con José Antonio Mesa. Eso será el día de hoy, que ya viene fuerte y poderoso. Así que, chicas, os deseo lo mejor. Hasta las cuatro de la tarde, que nos veremos por allí. Y gracias por darnos estos detalles. Ahí estaremos. Muchas gracias. Vuelva a escuchar esta entrevista entrandoenmipodcast.es